¿Quién la tiene un blanco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Se cayó un blanco! ¡Sí, allí vamos! Se lo puso, mamá. Se lo puso, blanco. Se lo puso, blanco. ¿Se lo puso, blanco? ¿Le pegaron una batalla? ¿Qué? ¿Lanzas o divino? ¿La batalla? Ahí va. No se la batalla. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Se lo puso, blanco? ¿P guests? Te lo puso, blanco. Unos dos 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 cuatro 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 cuatro. Y en la lapelosa, bobollado, lucha, y te cayó, y en la lapelosa, y te cayó, y en la lapelosa.